Y ahí está entonces el resumen del primer tiempo, donde Brasil y Suiza empatan a cero. Compromiso, le damos un poco a la prensa y más o menos se vaticinaba este tipo de cotejos. César, el propio técnico Luis Felipe Escolari, señalaba con respeto al conjunto local, al equipo rojo. Pero que en definitiva, cada uno ha mantenido su criterio. Ojo, uno siempre le exige a Brasil. Brasil es un equipo que hay que exigirle. A los grandes equipos, incluso a los grandes atletas, no solamente equipos, atletas, se les exige. Y este es el tiempo que ustedes pueden apreciar que hasta los 15 o 18 minutos trató de imponer su fútbol. Brasil arrinconó al equipo suizo. Y este poco a poco fue reencontrándose, quitándole la pelota, amontonando jugadores en el sector medio y llegar con mayor fluidez al marco contrario. Sí, punto favorable para Brasil definitivamente la actuación de Jefferson, el portero, quien en dos o tres oportunidades logró salvar la valla del conjunto visitante, en este caso Brasil. Y lo decíamos también al principio con el tema de la química, de la forma como juega Brasil. Brasil, si bien es cierto, es un equipo grande, entre los grandes del Orbe, pero Brasil no está jugando en la eliminatoria. Y como tal, ahí está una de las jugadas que señalábamos del portero Jefferson. Y todos los partidos que Brasil está realizando, a excepción de la Copa Confederaciones, han sido partidos amistosos. Observe que no habíamos llegado a los 20 minutos y ya se reponía el equipo rojo suizo, llevando, haciéndole pasar un trago amargo al equipo brasileño, arrinconado, sin fórmulas en salida, con disparos de larga y media distancia, jugaba con desbordes por los costados, haciendo estéril cualquier intervención del sector medio de Brasil. Y les digo, en verdad, a mí me decepcionó. Sí, es que tiene muchas cosas en su haber. Además de eso, Suiza ha podido manejar todos los libretos en los que al fútbol se refiere. Ha sido ofensivo a nivel de contraataque, ha jugado de pared, ha llegado con tiros de esquina. Es decir, Suiza pareciera que es el equipo que tiene mejor nivel futbolístico en este momento, mejor ritmo. No nivel, mejor ritmo como selección en este momento. Ya está Luis Felipe Escolari, lo que estábamos hablando, señalándole a los propios jugadores ese uno a uno dentro del área, dentro de la parte ofensiva del conjunto de Brasil. Y este jugador, como es Neymar, que es el astro brasileño, pues desde nuestra óptica, y lo señalábamos hace unos minutos, está psicológicamente un poco bloqueado. Allí vino la impotencia de Brasil en el sentido que empezó a exasperarse, a perder la compostura y a meter pierna fuerte, lo que motivó a algunos escarceos, algunos forcejeos allí, en el terreno de juego. Ahí está Stoker en la jugada que menciona... A eso le sumamos también, César, la primera línea de volante, de manera incisiva lo podemos repetir, no ha funcionado la primera línea de volante del conjunto brasileño, y esto permite que el equipo de Suiza juegue con mucha tranquilidad, llegando a tres cuartos de cancha. La última parte, que es el último cuarto de cancha, es donde de repente ambos equipos no han logrado conjugar o concretar las jugadas de peligro. Pero ya estaba finalizando los primeros 45 minutos, un Brasil, como tú lo señalabas anteriormente, de repente decepciona Brasil, pero es porque estamos acostumbrados a exigirle a los grandes todo lo que tiene que ver con esta parte ofensa.